Hoy el día bien, ¿no? Estamos tranquilos, estamos relajados Bien, ¿no? Genial Muy espero que muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva reacción Muy pedida, pero muy pedida Como es, yo sé que tú FMK, Tiaguito, Likila Y Ruser King Manos arriba, que esto es un atraco Literalmente aquí sí que tengo que decir manos arriba que esto es un atraco Porque este tema me lo lleváis pidiendo En comentarios de los vídeos Desde que salió, pero multiplicado por 500 El reacciona, ya sabéis que yo os quiero mucho Pero soy una persona para hacer 200 millones de reacciones Entonces Hay algunos comentarios que se han pasado un poquito Pero otros que, oye mira cuando pueda Ahí ese te quiero, ¿sabes? Es un abrazo lo que te doy Así que señores, vamos a darle Como siempre, mirad el porcentaje de suscrito y no suscrito Valóralo en tu mente Di, bro, aquí hay algo que falla Dale al botón de suscribirte, dale a like Compártelo con tus colegas y sobre todo Lo más importante, activa la campanita Sin mucho más que decir, no olvides seguirme también por Instagram Red social que utilizamos a diario Y que por ejemplo, he sacado estas reacciones De esa red social De que vosotros me lo estáis pidiendo por ahí Y ahora Me voy a la mierda Ok, 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 ok Está en la fábrica, guacho Está en la fábrica No sé qué cheto Es el edificio Ey, acción A ver, a ver, a ver Una pose Para el video Además de mi Uy, 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 uy A ver, a ver, un flowcito Mira, a ver, mostrase piquete Pum, pum Toma Rey Tieneme la cámara Estamos piquetado Estamos piquetado A ver Tieneme la cámara Estamos piquetado Vale, ok ¿Qué onda con esto? Ahora sí Oh Ojito, ojito Estamos filmando Yo sé que tú Así que nada Nos vamos a meter Que el Lidguila Nos está esperando Nos va a matar Dale, dale, dale Esto mola mucho, tío Tanto allá en el videoclip De que hay María Becerra Y tal Las intros estas molan, tío En plan Te quedas todo rayado Porque no sabes qué decir Pero Ahí está Big One Dale, dale Ahí bajamos Que bueno ¿Cómo cambia de cuando hablan A cuando cantan, hermano? Literal, ¿eh? ¿Qué cambio? No seas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Siento Esto Digo Qué vis tan fuerte para el colega Big One Ahora Ahora digo Mmm En la Lidia de María Becerra Tenía ese toquecito Que digo Bueno, no es reggaetón puro Pero vale Pero es que esto era muy puro Pero ahí cuando le ha hecho la bajada Digo Go Ok Estiado 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa barra, tú? ¡Ja, ja, ja, ja! Es como Rob y Rosalía Es como obviamente María Becerra Y el Tito Ruser Y el Tito Ruser ¡Qué cojones! La habitación y la imagen Se perdió en el humo Se perdió en el humo Dice que nunca aprendió Pero que va a fumar Si yo fumo Por cierto, perfecto lo de los cambios, eh El tema está sincronizado full Yo sé que tú Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te muevas Yo sé que tú Quieres conmigo mi amor Este estribillo te lo aprendes y sí, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Licky Land Reggaetón? Hostia, espérate Esto ya es nuevo Madre, yo no se me voy a pasar por la cabeza ahora mismo, eh Espera Espera ¡Qué bueno eres, hijo! ¡What the fucker, puto Lickina! ¡Ah, ah, ah, ah! Como no recuerdo Es un hombre Le digo bebé Santa noche en la oscuridad Está, está, tarde una vez más Que hago todo lo que te gusta Que me llame mañana Está, está, tarde un poco más Pero vale la pena Si tú quieres que te vayas ¡Uh, uh, uh! Se está subiendo el tono Tipo María Becerra, loco Encima de la mesa Le hice mi menú A veces me han querido Que te he comido en nuda Si no puedes solita Yo te doy mi ayuda Sabes bien La hora que voy a llamar de nuevo Russell, qué bien le pega a C Ese estilo pop Ese estilo Sí, reggaetón también Pero le pega ese estilo pop, hermano En Argentina, tío Tu cuerpo está caliente, man Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez, bebé Y repitámoslo de anoche Uff Sabes que se lo hago bien Sea en su cama o en mi coche Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Sientes lo mismo, mi amor Porque siempre que no respondo Tus mensajes te hacen la que te enojas Hey Fmk Big One Ru Rusher King, baby Dímelo de ti, mami Lead killer Vine con el mundo, baby 51 Lo del espacio, mami Solo en la casa El beat Yo me fijo solo ahora mismo en el beat Solo Y en la casa Argentina en la casa de nuevo hoy en el canal Literal Di que sí, papá Buah, cuánta gente, hermano Demasiada gente Yo no pondría tanta gente Yo estaría yo solo grabando a mí mismo Hermano Que equipazo de producción Flipa tú Sin mucho más que decir Espero que os haya gustado la reacción Un besito a todos Gracias por ver un nuevo videíto Y nos vemos en una reacción próximamente Chao, mi gente Espero que os guste Que le habéis pedido un montonazo Go Go